Es verdad que habrá vida en otro planeta, será verdad. Ay Dios, que gente tan estúpida. ¿Cómo? Que gente tan estúpida y pendeja. ¿Quién? La gente que cree en eso. Toda la gente que nos vamos a la verga a morir, jamás vuelve ninguno. Sí, pero fíjate lo que te estoy preguntando. Siglos y siglos se han chingado de gente y dime que el hijo de la chingada ha resucitado. Escúchame lo que te estoy diciendo. Mientes eso. Que si habrá vida. El padre, el hijo de su chingada madre, todos los padres estudian para chingar. Ay, ay, vieja, no llores tanto, déjalo descansar, Herminia. Ay, no, que yo me quiero ir con él cuando lo quieren sepultar. Déjalo que descanse, que se vaya en paz. Ahí está la vieja, déjalo, Jul. Y la vieja está... Ay, no hay lo que hacer. Ay, a la verga.